Dicen que para desviar la atención del proyecto Willow, Estados Unidos, el tío Sam lanzó una pantalla de humo. El Pentágono confirma nave nodriza extraterrestre que envía sondas a la Tierra. Próximamente tendremos contacto extraterrestre, si es así que se traigan sustancias ilícitas para cotorrear. Casi casi como si viéramos la película del morenazo iracundo pendenciero golpeador, día de la independencia. Perdonen miñeros el título sensacionalista, pero así como en el crimen organizado y en el capitalismo, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. Desde hace unos días se empezó a difundir por todas partes como enfermedad venérea, pero sin previamente sentir rico, la noticia de que la NASA confirmaba o sugería que una gran nave extraterrestre en nuestro propio sistema solar estaba explorando y enviando sondas a la Tierra a echar el chisme. Y ahí dijo la pati y el piterano, pachismosas nosotres y nuestro cartel del chisme. Con fines exploratorios y científicos, las ondas son enviadas por la humanidad al espacio, ahora sí como dice el muñeco. Y no me refiero a Daniel Bisoño, sino a Post Lightyear, al infinito y más allá. Naves no tripuladas que casi siempre emprenden un viaje sin retorno, o sea, así como tu refresco, son desechables. No más que las ondas son buenas ondas porque no te dan diabetes. Esta noticia que dio la vuelta al mundo se desprendió de un artículo científico que escribió Jaime Maussan y Carlos Trejo. Ah, no, perdón. Lo escribieron Abraham Aviloem, director y científico prestigiado de Harvard, y el Dr. Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todo el Dominio, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, mejor conocido como el Pentágono. Juntos escribieron un estudio en el que tratan de teorizar, tratan de explicar el porqué de algunos fenómenos aéreos de los que se tiene evidencia. Yo trato de no dejar evidencia cuando experimento fenómenos aéreos. Hay que recordar en pasados notiñeros cuando hablé de la noticia histórica que el gobierno de Estados Unidos aceptaba que existía evidencia sólida de objetos voladores no identificados, seguramente extraterrestres, y que formalmente Estados Unidos, a través del Pentágono, estudiaría con rigor científico los fenómenos aéreos no identificados, UAP, como ahora se llamarían. Hace no mucho, otra noticia se hizo viral sobre un objeto parecido a un asteroide, y que Aviloem se aventuró a teorizar que podría ser artificial por sus características físicas y su movimiento anormal. Provocó también entonces una ola de break news, yendo de lo objetivo a lo sensacionalista, abundando lo último más, y hasta un libro se publicó ahondando en el tema. Pues es que también la mayoría no entendemos de ciencia, y es más fácil decir, es una nave extraterrestre a explicar toda la verborrea científica. En ese entonces se dijo que era una pequeña nave extraterrestre. Hoy se dice que esa nave extraterrestre se desprendió de una nave más grande, una nave nodriza. No madriza, así como le gustan a la dame, sino nodriza. Esto se dice por el estudio que antes les mencioné, que escribió Aviloem y Sean Kirkpatrick, pero que así como cualquier estudio científico serio, pues tiene que ser revisado por todo el mundo, pero sobre todo los científicos que se la saben y pueden encontrar errores o aportar otra información, la revisión por pares. Una vez que ese estudio tenga el visto bueno, podemos ahora sí aceptar la teoría que hay una nave nodriza por ahí, soltando navecitas para explorar o invadir Ñaca Ñaca, güey. Algunos lo creen desde hace muchos años, algunos no lo creerán, aunque la evidencia sea como la banda de Sinaloa, arrolladora. Nomás que en vez de shots de tequila habrá shots láser. O también como el estudio lo dice, güey, puede que sea pura basura extraterrestre o naves tripuladas por inteligencia artificial. El caso es que no traen vida orgánica, güey. Ya veremos más adelante qué más hay, ¿no? Pero por lo mientras, esa noticia no creo que sea pantalla de humo para tapar la otra gran noticia, que también está por todas partes, obviamente no tanto como una noticia sobre extraterrestres. Es más, ya no es ni noticia de que la humanidad le den la madre a la madre naturaleza, porque Joe Biden, el cabecita de algodón gringo, el Cottonhead, a pesar de prometer lo contrario en su campaña, aprobó el proyecto de perforación y extracción de petróleo y gas en Alaska, conocido como el proyecto Willow. Hasta aquí la información. ¡Suscríbete al canal!